¡Hola amigos de YouTube! Les habla su amiga María Cruz y el día de hoy les traigo unas deliciosas calabazas rellenas con queso rallado y envueltas en tocino y los ingredientes son 2 calabacitas, queso rallado, tocino y estas salchichas también vamos a hacer unas salchichas rellenas de tocino, rellenas de queso con tocino y como miren amigos aquí ya corté las calabazas y aquí ya corté las salchichas también y ahora las vamos a rellenar de queso y como miren amigos ya aquí ya le puse el queso, agarré unos champiñones y le puse champiñones, la otra nada más tiene quesito pero ahorita las voy a envolver en tocino y ahorita se las vuelvo a mostrar. Pues miren amigos aquí ya están las calabazas, ya las envolví, les puse el queso rallado, les puse los champiñones y usé 3 tiras de tocino selecto y acá está la salchicha, la salchicha la partí en 2, en medio le puse el queso, las uní con unos palillos y llevan dos tiras de tocino, ahora vamos a esperar a ponerlas en el asador y ahorita les digo cuántos minutos llevan. Pues como miren amigos miren ya aquí ya están las calabazas aproximadamente le vamos a dar un cocimiento de cuánto don Ismael? Unos este, una media hora más o menos. Por un lado o por los dos lados? Por los dos lados. 15 minutos de un lado y otros 15 minutos de otro. Exactamente. Pues miren aquí quedó la salchicha enrolladita con queso y acá están las 3 calabacitas, la calabacita pequeña llevó dos tiras de tocino, las grandes fueron 3 tiras de tocino. Y pues miren amigos ya aquí van las calabacitas, ya le falta poquito, ya la salchicha ya salió. Y aquí están las calabacitas, miren ya aquí ya está tostadita, no tostadita, doradita. Pues miren amigos ya aquí ya quedó la calabaza y la salchicha con queso envuelta en tocino. Y yo lo voy a acompañar con un arrocito y con un pico de gallo. Miren qué delicia. Pues amigos no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar manita arriba.